¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No habías visto mis huertos, papá? Están padres, ¿no? Lechuga Este es apio, ¿verdad? Apio, fresas Lechuga Lechuga ¿Te sorprendimos? ¿No saben qué rica carne estamos comiendo? Está buena, ¿no? ¿Te gustó a ti? Me encanta, mira A ver Para un gordo Para un gordo como tú Está muy, muy rica ¡Mirá! ¡Mirá! La bimbomba, Raúl, 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 Raúl. La bimbomba, la bimbomba, la bimbomba, Raúl, Raúl, Raúl. Hay algunos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche, fue la bimbomba. Alguien por mi lado diferente Sería porque jamás lo traicionaron Y mis palabras salen No me controlo ni venas Ni nadie que me comprenda Pero sigo Ahí tenemos a nuestro hermano, el único que falta Y el más grande Por internet Doy gracias, Ancielio, por haberte conocido Por haberte conocido Vamos así Despierta, Raúl, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Más muérdalo! Respira, respira Por vida Ya, ya, ya No, por... Cumplen 80 años Entonces, pues, ahí está cargando la cámara Vamos a ver que sale Un videito que sea familiar De recuerdo Y, pues, si queda bueno Se los comparto con mucho gusto Bueno, pues, aquí está Bien, nada más Feliz cumpleaños 80 años Toda la familia Falta mucha gente todavía Pero ya voy a ir por el jefe Para felicitarlo Hermanos, hermanos, hermanos Y estoy haciendo un videito de esto Luego lo verán Ay, qué emoción Ya va a ser la sorpresa Para mi papá Ya voy por él Para traerlo acá No se espera nada Y, pues, a ver qué tal Yo, mientras Le sigo dando Pues, ya vamos en camino A festejar el cumpleaños De mi mamá Aquí estamos Estamos preparando Vamos a ver qué pedo Nos vamos en Uber A ver qué pasa ¿Cómo que cuál piel? Yo tengo piel con piel allá Saco de piel Estamos llegando A celebrar el cumpleo De mi mamá Ay, qué nervios Todos llorando Echando lágrimas duro Ahí está Todos contentos Es un bonito detalle, ¿no? Pues, ahí hay un botón Ya está, amigos De hecho, ya terminé el video Con unas bonitas palabras Este video realmente No sé si lo subí A principios de enero Porque, pues, en diciembre Va a haber un especial Este, pero, bueno Ahí están todos Festejando Los 80 años de mi papá Y luego sabrán Por qué tanto festejo Pues, no se las voy a hacer De emoción La verdad es que hicimos esto Porque mi papá está enfermo Luego les cuento por qué Luego explico por qué Y, pues, quisimos tener este detalle Y, pues, luego les platicaré No me quiero poner sensible Porque no, está bien eso Ya todos están tranquilos Luego les cuento Muy rica la comida, vean Mmm Carnita, quesadillas Todo rico Muchas gracias, Dios Por ser la señora de la casa Y ayudarnos Y ayudarnos Hoy no Hoy no Hoy no Hoy no Hoy no Hoy no Si no A la timbomba A la timbomba Arribao A la timbomba Raúl Raúl Podemos ver como Suki sigue estando ahí, a la de mi mamá, a pesar de que está llorando, no se mueve Suki, ¿eh? Para que vean que todos mis hermanos cantan, todos cantan, ¿eh? Yo no, yo no, pero ellos dos, ella también, otra que está acá atrás, todos cantan, y Dios grita, pero todos cantan. Ahí está, ahí está, acá la viva. Y así nos deja El lleno de amor Corazón Y ahí nos vamos Y así nos deja ¡Bajo! Fue el único en la familia que nos trae El único Fue malo para cantar Una vuelta en el camino El lleno de mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras salen Sin nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Y eso que yo y yo somos los que menos cantamos de la familia Pero bueno, ahí está más o menos Estamos comiendo el pastel Me tocó la nariz y la boca de mi papá Está muy raro Su nariz y su boca Me la voy a comer Que me salga más bigote Hola amigos, ahora estoy en el proceso En el que Mi mamá me está poniendo Hielos en el tobillo Porque me caí en las escalas Y me torcí el tobillo Me duele un chingo Y pues Ni pedo Aquí estamos curándonos ¿Qué les puedo decir? Por pendejo Por bajar corriendo A abrirle al mariachi Me resbalé Y me pinche torcí el pie Pero Todo bien Una torcedura más Un golpecito más Una pinche ¿Cómo se dice?